¿Qué es el PRI? El PRI es el PRI para participar como aspirantes externos en las encuestas que realiza el PRD para la postulación de alcaldes y diputados locales, luego de acusar que el PRI les cerró las puertas para entrar en el proceso interno de selección de candidatos. El candidato de la coalición, Movimiento Progresista de Tabasco, a la gubernatura del Estado, Arturo Núñez Jiménez, declaró que daba la bienvenida a quienes tienen la valentía de dar el paso, de renunciar a sus años de militancia, cansados y hartos de cómo se manejan las cosas en el PRI. Dijo que sus nuevos compañeros, sin compromiso alguno, se someterán al veredicto del método de las encuestas definido por el PRD, para ser medidos en las preferencias ciudadanas, en igualdad de condiciones que los aspirantes internos. Explicó, que la idea es que el que salga mejor posesionado, y garantice de mejor manera la competitividad, y el triunfo electoral, sea postulado por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. El exdiputado federal, y exsecretario de organización del PRI de Tabasco, Ariel Córdoba Wilson, lamentó dejar sus 23 años de militancia en el tricolor, a raíz de que le negaron participar por un cargo.